Bueno chicos, pues ya son las 7, hermanos, a ver que tenemos el día de hoy, hoy en teoría tendríamos que tener contenido, pero antes, un minuto de silencio, porque Kylian Mbappé ha ganado el POTM de la Liga 1, no se sabe si EA lo va a meter o no en el juego, por favor EA, no lo metas, no lo metas EA, por favor. Es que es como cuando pasa un Bugatti en frente tuya, cuando pasa un Ferrari y dices, mira que bonito es, pero no me lo puedo comprar, el SBC de Mbappé sería literalmente eso, literalmente sería eso un SBC de Mbappé, literal, es ver un Ferrari en frente tuya en plan, uy que bonito, que pena no poder comprarme uno. Creo que no he podido elegir mejor ejemplo, sabe, creo que es uno de los mejores ejemplos que se me han ocurrido en mi vida, pero bueno, en fin, esperemos que no lo metan. Como siempre, vamos a mirar primeros objetivos, vale chicos, y deciros una cosa, podéis conseguir, solo necesitáis a un amigo, vale chicos, teniendo a un amigo con vosotros, o simplemente, oye, vienes a un mi directo, que hago en Twitch, y yo que sé, quedas con gente en el chat, en plan, oye, ¿quién va a hacer esto? Y quedáis entre vosotros, porque podéis conseguir gratis y muy fácil, dos sobres de 25.000 monedas y dos sobres de 50.000, ¿cómo? Muy sencillo, te vas a hitos, no acaban nunca esto, lo puedes hacer en cualquier momento, te vas a hitos y, aquí abajo que son los completados, tienes plantilla de bronce y plantilla de plata, muy fácil, consigues, además de los sobres que os he dicho, alguno que otro más, 11 en total, porque os van dando más objetivos de otros hitos también, además de estos. Facilísimo, vale chicos, te haces un equipo de bronce y un equipo de plata, tu amigo te deja marcar y se sale 15 partidos con la plantilla de bronce y 15 con la de plata, luego le dejas tú a él, y simplemente con eso tienes dos, bueno, acabas con 11 sobres, ¿vale? 11 sobres en total, es en cualquier modo, yo os recomiendo que lo hagas con un amigo, en amistosos o con cualquier persona que lo puedas hacer, ¿vale? Sencillo, y consigues dos sobrazos. Vamos a ver si han sacado algo hoy en SBCs, oye, es jueves, tendremos las primeras marquesinas, aquí están chicos, primeras marquesinas, pues nos las vamos a hacer ahora en directo chicos, si queréis veniros a Twitch y también quedar con la gente que va a hacer lo de los objetivos, pues haremos estas marquesinitas ahora y abriremos los sobres también, aunque para la gente de YouTube abriré ahora los sobres que hemos conseguido de 25 y 50k, a ver si nos sale algo, pero no tenemos nada más, pero bueno, las primeras marquesinas por fin han llegado chicos, y por cierto, los objetivos del e-access no he mirado si los han metido ya, en teoría ahí están, tocaban hoy, te dan, ojo, un sobre de acceso anticipado intransferible, que no sé lo que trae, no sé lo que trae el sobre de acceso anticipado, no sé qué es, y no lo pone aquí tampoco, ¿alguien sabe si lo han puesto? Miraré ahora en noticias a ver si lo ponen, bueno, gana 3 partidos de amistoso, nuevos comienzos, gana 4 cooperativos en cualquier modo, marca un gol con un tiro de calidad en 2 distintos de Rivals, asiste con un centrocampista en 4 distintos de Squad Battles en aficionado, y juega 4 partidos de Rivals con una plantilla inicial con al menos 3 que hayas comprado en el mercado de transferibles, o sea, estos objetivos duran 7 días, y tenéis que hacerlo en las 10 horas, es un poco putada, bueno, en verdad en 4 días los que han comprado la edición Ultimate pueden apurar para conseguirlos, pero es un poco putada porque han metido estos objetivos hoy en vez de ayer, tenían que haberlos metido ayer, ¿por qué? porque hay gente que igual le ha grindeado al máximo, y se ha gastado ya las 10 horas, y va a tener que apurar el 27 con la Ultimate, y si ya no se han pillado la Ultimate y van a pillar la normal, ya no los pueden conseguir, es un poco putada la verdad, es un poco putada esto la verdad, meterlos hoy en vez de ayer, es un poco, ah, tenía que haber sido ayer este SBC, sinceramente, yo no lo hubiera metido hoy, el día de ayer, aquí en Noticias suele poner cuando sacan algo, pero no hay nada, no pone que es el sobre, si alguien lo sabe que me lo diga chicos, si alguien lo sabe que me lo diga, así que bueno, vamos a abrir esos sobres, voy a echar para todos aquí en Twitch, todos estos sobres se consiguen, como os he dicho, haciendo esos objetivos, ¿vale? Sencillo, fácil, vamos a abrir todos, obviamente estos de oro, difícil que salga algo, y creo que son intransferibles, aunque no lo recuerdo bien del todo, creo que son 100% intransferibles los sobres que te dan, tanto los de 25 como los de 50.000. Por cierto, debería también salir ahora, o que haya salido ya, o en los próximos, en las próximas horas o minutos, la Companion, ¿vale? Que básicamente es la web app que salió ayer, pero para el móvil, en la aplicación ya, mejor que tener que entrar desde el navegador, desde el móvil, pues mejor entrar ya desde la propia aplicación de la Companion, debería estar ya, o saldrá en las próximas horas del día de hoy la Companion, ¿vale chicos? Así que bueno. También os recuerdo que los FIFA Points, que me lo preguntáis todos los días, de la edición Ultimate, los dan el día 27. Mira, este Vargas, tener cuidado los jugadores estos que os tocan, porque hay veces que por los SBCs avanzados valen moneditas, ¿sabes? Este Vargas, algo sí que vale el tío. Este nada, y este Oidhodeloa, tampoco vale nada. Vale. ¿Ya está, dicen, por ahí? ¿Está ya el Companion? Vale, pues de lujo, chicos, de lujo. Solo faltaba eso. Pero bueno, si no está todavía ahí y me han mentido en el chat, debería salir, siempre dicen que es 24 horas después de la web app. La web app salió ayer tarde, salió después de las 7, salió casi a las 8, así que si no está ahora, y cumplen con el 24 horas después, debería salir a las 8 de la tarde de hoy, si no ha salido todavía. Yo la Companion nunca la uso, porque todo lo que uso de la web app lo uso desde el PC. Entonces, ni idea. Si no está todavía, debería salir eso, sobre las 8 de la tarde. Vale, guardamos esto. Bueno, este sobre no ha estado mal. Ah, este es ya, era ya de los de 25.000, ¿eh? Este era ya de los de 25K. Este Martínez vale algo. Sí, sí que vale, por los SBC de ligas, con lo cual, a vender. Rodrigo, o sea, en Kunku, perdón, imagino que también algo valdrá. Este Orbán también algo vale, con lo cual, a vender también. Que puge, no que me lo compren. Lo que prefieran. El Barrani este, vale, ya lo tenía Intrans. El Ritz este, imagino que este sí que no valdrá. Este no vale nada. Ricky Puch. ¿Vale algo Ricky? No, no vale nada. March, tampoco. Y The Last, Fran Beltrán, tampoco vale nada. Vale, descartamos esto. ¿Ya nos quedan solo sobres buenos o qué? Juárez de oro premium. Ah, no, pequeño Juárez de oro es peor. Vale, vamos con este. Mira, un Thomas. Lo salto y ahí sale algo. Por lo menos, algo es. Un Thomas Party. Esto afuera. Di Marco afuera, porque estos sí que no valen nada ninguno. Venga, eh, chicos. A ver si tenemos suerte los de 50.000 monedas, que son sobre todo los que más queremos. Dos oro únicos. Estos son como mejorita de oro, eh. Esto es como mejorita de oro. ¡Ojo! Ah, panelito. Las de la... Ay, nunca es Wambi o Walker, tío. Siempre es Tripier, eh. ¿Cuántos... No, decirme la verdad, chicos. ¿Cuántos Tripieros han salido vosotros, tío? ¿500? ¿600 Tripier? Muy pesado Tripier, eh. Muy pesado, eh. Siempre es Tripier, tío. Nunca es ni Wambi ni Walker, macho. Vale, otro panel. Sommer. Este era el pesado de los caminantes antes y ahora va a ser el pesado de los paneles, Sommer, creo yo, eh. Dime por lo menos que lo... Oh, Dios. Tengo que descartar un 85. Bueno, hasta luego. Espero que esté lo de las recuperaciones cuando salga la Companion. No mire si está lo de las recuperaciones. ¿Sabéis si está lo de las recuperaciones en la web app? No lo mire. Espero que esté. Porque ya he descartado tres o cuatro medias 84 y 85. Sí está, ¿no? Sí, sí que está. Vale, gracias, chicos. Cuando salga algún SBC, pues me tocará recuperar algunas medias que han salido porque es tremendo, eh. Menos mal que sí que está. Vale, chicos. Sobre de 25 y dos sobres de 100.000. ¡Vámonos! Dame cositas. ¡Camoni, eh! Vale, bueno, un Muriel. Muriel tiene cositas. Aunque sean intransferibles, yo quiero cositas. Quiero cositas, por mucho que sean intrans. ¿Sule vale algo? No lo sé. Lo voy a poner a vender a ver si se vende bien y si no, pues hasta luego. Promes. Más de lo mismo. Algo valdrá. Este nada. Un Brooks. Tampoco. Y este algo tiene que valer por los SBCs de avanzados. Este lo meto por ahí y algo valdrá. De 50k, que no sé por qué he dicho de 100k. Sobres de 50, hermanos. Dos sobres. ¡Camina! Panel el primero. ¡Oh, el mosquito! ¡El mosquito! ¡El mosquito! ¡Me viene genial! ¡El mosquito de Embele! ¡Este sí! ¡Mira! Panel que sí que me sirve, ¿eh? ¡Me sirve este sobre de 50k! Bueno, Iñaki Williams y Rodrigo... Bueno, 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 bueno. Sobre patrocinado por mi trío de ataque chetao de la Liga Santander, chicos. Ya tengo el trío atacante de la Liga Santander. Bueno, en verdad, Rodrigo no va a estar y va a estar... En vez de Rodrigo va a estar Carrasco, pero Carrasco por izquierda y de Embele por derecha y Iñaki arriba. Ya tengo delante de la Liga de Locus. Buen sobre de 50k y encima lo puedes conseguir de gratis. Facilísimo y con un amigo que os he explicado antes cómo conseguirlo en el inicio del vídeo. Pues de categoría, señores. De categoría. Ya estaría, chicos. De categoría. Muy buen sobre este de... de 50k. La verdad que ni tan mal. Ni tan mal. Vale, con 2 vial lo ponemos por ahí que algo valdrá. Este no... Bueno, corriendo 80k que va a costar. Van de Vick algo valdrá. Lo ponemos por ahí también. Gubenevs también. Y Neto lo mismo. ¡Vamos allá, chicos! El último sobrecito. Recuerda que estos sobres lo podéis conseguir vosotros también. En la intro del vídeo os he dicho como... ¡Vamos! ¡Camina! No, panelito. Guerreiro. Ya lo tengo. Me da que es otro 84 que voy a tener que descartar este Guerreiro, quizás. Tapsó ya en su fati. Y todo lo demás repetido. Mamita, chaval. Dime, por favor, que el Guerreiro lo tenía... Vale, lo tenía transferible Guerreiro de locos. Witzel. También. Campbell. No. Va, Cambu antes tampoco. Hateboer. Vale, algo. El Hateboer este. El Haterboer. Algo me pagarán por él. Va, cayó con todo loco nada. Barclay lo descarto. El Ortega este es de Liga Alemana no valdrá nada. Ah, Bufarini ya lo tenía, papá. Ya tenía Bufarini. Sí, Bufarini nos toca descartar. Pues bueno, chicos. Esto ha sido todo. Recordad. Hacer esos objetivos que han salido. Y que si os venís ahora por Twitch, vamos a hacer las marquesinas nuevas que han salido, ¿vale? Gente de YouTube. Venga, chicos. Nos vemos mañana con otro vídeo. Venga, chavales. Chao. Esperemos que no salga Mbappé, ¿eh? Por favor, Mbappé, POTM, no salgas. Por Dios.